Siempre hay un día en que dar la cara es el principio de una decisión, de un cambio pequeño o de toda una revolución. Es dejarse de trampas, de estrategias y sin ánimo de ocultar nada más. Abrir el juego. Señorita Wilson Torres, acompáñenme, por favor. O abrirle el juego al enemigo, para que se dé cuenta que ya perdió. Los valientes dan la cara por voluntad propia. El caballero Hidalgo daba la cara como gesto de honor y dignidad. Algo de eso tienen las mujeres a paricio. Los cobardes tienen que ser desenmascarados, y obligarlos a dar la cara es hacer justicia. ¿Qué hiciste? Ay, bien, Dios mío, estoy un poco intenso. ¿Intenso? Sí, pues así son estas cosas, mi amor. Siempre va a ser así. Listo. ¿Cómo les fue? Bien, bien, todavía faltan varias cosas que hacer. Digo, por lo pronto lo más importante es juntar testimonios para demostrar que estos tipos pertenecen a una organización. ¿Ok? Digo, va a ser más complicado que salgan porque la fianza aumentó, cosa que nos favorece muchísimo. Qué bueno. ¿Ok? Bueno, yo me adelanto al Conapredo. Ay, lo logramos, no lo creen. Híjole. La verdad que sí se siente bien. Sí, es la primera vez que en mi caso, bueno, en mi caso, en lo personal, que siento que como que la justicia está de mi lado. No, 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 y luego Julia se la rifó cañón, era como una especie de famniquita, así. Uy, no, estuvo increíble. Sí, la verdad que amigas como ella, pocas. ¿Y tú? ¿Qué me dices? Es una mujer muy valiente y muy hermosa. No, en serio, quiero que sepas que soy muy agradecida y te admiro un montón. Ahora, solo falta que le digas a tu papá y ya está todo. No, ya sé, la parte difícil. No, no, ¿qué haces? Aquí no. Tatiana. Perdón, solo te voy a dar un beso. No es mi papá, puede salir en cualquier momento. Perdón, perdóname. La verdad, si reaccioné mal, es que me asusté. No me gusta hacer esas cosas aquí en la casa. Si te das cuenta que no estás haciendo nada malo, ¿no? Hola, hija. Hola, papá. Oye, entré a tu recámara, la cama estaba hecha. ¿Qué, no dormiste aquí o qué? No, sí, claro. Lo que pasa es que salí súper temprano porque tenía que ir al instituto y, bueno, tenemos que arreglar una cosa de un trabajo. Sí. Pero ya. Nos desmañanamos, pero con permiso, señor, me retiro. Pasa. Adiós. Marina, ¿nos vemos mañana en el instituto? Sí. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Ocupada de que estuve haciendo cosas ahí en la escuela. ¿A ti qué tal te fue? Bien, muy bien. ¿Sí? Ahora te veo. Ok. ¿Quién eres, Julia? Ya necesito saber quién eres. Armando. Armando. ¿Cómo estás? Perdón, ¿estás ocupado? Tu voz, amor. Te extraño un buen. ¿Y cómo? ¿Cómo estás? Apenas son las 10 de la noche ya, ¿verdad? Ay, exactamente. ¿Qué comes que adivina? Son exactamente las 10. Oye, quiero que sepas que me traen a pan y agua, entrenando todo el santo día. No estoy en racha de malas fiestas, ni de copas, ni de nada. ¿Eh? Y me estoy tratando de portar bien, ¿ok? Oye, pues lo siento muchísimo. Yo pensé que te la estabas pasando muy bien. ¿Y... Mariana? ¿Lo has visto? Más o menos, a veces. Oye, este... Yo solo llamé para saludarte y para, pues, desearte buena suerte. Espero que todo lo que hagas te salga muy bien. Ok, yo también. Quiero que sepas que te extraño y que no dejo de pensar en ti en cada entrenamiento y en cada día, ¿ok? Cada gol es tuyo. Lo sabes. Julia, te amo, ¿ok? Sí. Bueno, yo... Yo... Yo también me tengo que ir, además. Ya. Eh... Bueno, te mando un beso y, pues, después hablamos, ¿no? Yo te mando mil, chiquita, ¿ok? Te mando mil besos de aquí hasta allá. Porfa, no lo olvides. Te extraño y te amo. Sí, Armando. Sí, te mando un beso. Adiós. Bye. Armando, ¿verdad? Te habló otra vez. No. Ahora yo fui quien le marcó. ¿Y por qué estás tan triste, mi amor? Porque te lo juro que yo no quiero lastimar a nadie. Yo no quiero... Yo no quiero que nadie sufra por mi culpa, pero estoy jodida. No sé qué voy a hacer. No. No, no, no digas eso. ¿Sabes? Escucha lo que sientes. Óyete adentro de ti. Y atrévete. Así no vas a traicionar ni a Armando, ni a Mariana, ni a ti. Está bien, más gracias. Gracias. No, no, no.